Pasamos a ese volante interior o llamado 8 en nuestro fútbol sudamericano y también traemos grandísimos nombres, puro fútbol de verdad técnicamente bien dotados, que saben con la pelota y los nombres son nada menos que Alexis McAllister, el jugador de Liverpool una Copa América brutal en esta fase de grupos con Argentina para mí el mejor de Argentina junto con Lautaro por lo menos en esta fase de grupos, en rendimiento también tenemos al colombiano Richard Ríos, el jugador de Palmeiras que ha sido una sorpresa total, quizás no tanto para los colombianos que ya lo seguíamos más pero sí para el hincha sudamericano del común que quizás no lo tenía tan referenciado pero Richard ha tenido una Copa América espectacular al menos en fase de grupos también Carrasquilla, Adalberto Carrasquilla, el baluarte de Panamá quien se encargó de llevarlos a la victoria en esa guerra, en esa batalla que tuvieron con Estados Unidos, con la anfitriona y finalmente al halcón, Federico Valverde, el jugador del Real Madrid que ha tenido una temporada espectacular como siempre campeón de la Champions con el Real Madrid siendo importante y cuando llega a la Uruguay es increíble lo que juega, se potencia una locura Bielsa lo tiene como capitán, lo considera muy importante en su esquema de juego y tiene mucha llegada, incluso marcando gol en Uruguay siempre marca gol Fede Valverde cuando llega entonces yo creo que tenemos cuatro nombres espectaculares para abrir el debate Juanma, de estos cuatro, ¿con quién te quedas? Bueno, decisión complicada ya depende mucho yo creo acá de de cómo nos gustaría a nosotros armar armar el equipo de cómo le gusta a cada uno armar el equipo y de cómo quiere quiere jugar yo tengo dos nombres por los cuales me decanté al final que son Alexis McAllister un tipo más de posición más de repartir el balón más es un jugón es un jugón que le gusta asociar a todos ese también quita cuando se tiene que quitar va a todas me encanta McAllister cuando hay que embarrarse el uniforme McAllister incluso lo dijo lo dijo que esta Argentina jugaba pero cuando tenía que ir a meter iban a meter sin ningún problema y eso me parece muy valorable exacto y que en esta Copa América ha estado a un nivel increíble dos asistencias en lo que va en lo que va del certamen entonces es un jugador que si te gusta jugar a la posición que si te gusta tener la pelota y que por ahí cuando te la quiten no te hagan mucho daño pues Alexis McAllister va a ser el hombre indicado y me decanté por el otro que es Federico Valverde que pues es un volante box to box que llamamos que es de arco a arco ese no le importa ensuciarse el uniforme en cada partido tiene gol le gusta meter muy buen pase muy buena velocidad bueno todas las características que le conocemos al volante del Real Madrid y yo teniendo ahí como o armando mi equipo yo creo que me quedo más con Federico Valverde porque siento que con Moisés Caicedo que ya lo elegí en el video anterior creo que pueden hacer una muy buena dupla en ese medio campo y me pueden dar características muy diferentes a lo que necesitamos son dos jugadores que también pueden quitar pero por ahí uno tiene más pase que es Moisés Caicedo pero Federico Valverde es un jugador con mucha más velocidad con mucha más entrega y que llega mucho más al área de alguna forma con muy buen remate se me olvidó mencionar eso Valverde tiene una excelente pegada entonces me voy a quedar con Valverde en este caso sin desconocer que McAllister también me ha sido ojitos para elegirlo en esta posición sí, sí creo que tenemos grandes nombres los cuatro pero sin duda a nivel élite tanto McAllister como como Fede Valverde por lo menos en carrera le sacan un paso adelante tanto a Carrasquilla como a Richard Ríos Pipe vos a quién valoras en esta posición de ocho McAllister Richard Ríos Carrasquilla o Fede Valverde yo la verdad pienso que esta es la posición más difícil de todos los jugadores que vamos a elegir creo que es el más parejo porque no es solamente por temporada en su club sino que estamos midiendo al fin y al cabo la Copa América y la Copa América de Carrasquilla ha sido un un nivel una cosa de locos lo mismo Richard Ríos ganándose la misma titularidad por así decirlo en la misma Copa América jugándola entonces empieza de suplente y juega muy bien juega muy bien me gustaría me gustaría mucho Richard Ríos me gustaría mucho Carrasquilla pero si hay que decir algo y es que no lastimosamente sino sino por calidad técnica y de pronto por selección está un paso por encima Federico Valverde y McAllister yo la verdad tengo cierta debilidad por los dos son dos jugadores que me encantan me encanta mal McAllister el McAllister del Liverpool me enamora y el McAllister de Argentina ni se diga que jugador que es pero dejar afuera Federico Valverde al capitán de Uruguay al capitán de la selección que mejor está jugando fútbol en este momento de Sudamérica sería una cosa loca entonces la verdad yo tengo una cierta duda con esos dos cualquiera de los dos podría cumplir para mí sinceramente y voy a dejarte ese chicharrón a vos porque no voy a elegir entre McAllister que me fascina y entre el halcón Valverde para mí cualquiera de los dos en el equipo podría cumplir fácilmente ese rol de ocho porque ambos le pegan bien desde fuera del área ambos tienen buen manejo del balón ambos son rápidos tienen una visión fuerte nunca te niegan una gota de sudor ninguno de los dos entonces la verdad yo tranquilamente si pudiera dividirlos a la mitad y pegarlos lo haría pero entonces dejo esa decisión a vos Vélez voy con Juanma cualquiera de los dos quedaría para mí me encanta el alcohol pero me encanta también McAllister y lo que ha venido jugando McAllister con la albiceleste es una cosa loca si, si Pipe yo estoy totalmente de acuerdo con vos y también con Juanma que planteaba los dos nombres también a mí me encantó Carrasquilla me encanta Richard Ríos es un jugador por el que también tengo una debilidad es que en general los ocho sudamericanos tengo una gran debilidad por ellos o los jugadores del mediocampo sudamericanos por ese trato que tienen buen del balón por ese sacrificio que entregan también en cada en cada partido por el despliegue entonces de por sí el mediocampista sudamericano a mí me encanta y creo que Alexis McAllister y Fede Valverde lo representan mejor imposible es todo el es el mediocampista total sudamericano con garra con hambre con competitividad tope y ese es el jugador que a mí me representa yo estoy igual estoy entre McAllister y Valverde no sé a quién elegir pensaba escoger a McAllister porque estaba entre Caicedo y Ugarte en el 5 aunque al final me terminé decantando por Caicedo entonces vamos a darle el voto de confianza al uruguayo vamos a darle el voto de confianza a Valverde que no quería ponerlo a compartir con Ugarte por un tema de nacionalidades porque los dos volantes uruguayos pero como ya no le di la oportunidad a Ugarte y me terminé decantando por Moisés le voy en esta oportunidad en el 8 yo le doy le doy los votos también a Fede Valverde como Juanma pero destacando muchísimo lo de McAllister y por supuesto también lo de Richard Ríos y Carrasquilla es una decisión muy difícil gente yo me imagino que ustedes también tendrán sus diferentes opiniones McAllister y Valverde es una discusión que se ha planteado desde hace algunos años o desde hace algunos meses en la discusión del hincha sudamericano de quién es mejor porque los dos la rompen en sus clubes en la élite europea y cuando vienen a su selección también son de los puntos más destacados entonces los invitamos a que respondan ustedes ahí si McAllister si Valverde en esta fase de grupos de la Copa América o si Richard Ríos y Carrasquilla que también tienen los pergaminos y los números para poder luchar esta posición de 8 es que definitivamente es la más difícil cualquiera de los 4 podría jugar bien al fútbol sin duda ahí tranquilamente es una posición complicadísima los 4 han tenido una Copa América sensacional esa es la palabra sensacional entonces nosotros nos la tenemos que jugar y nos la jugamos pero los invitamos a que ustedes también se la jueguen que nos dejen ahí en los comentarios su 11 y quién jugaría en el 8 en el 5 quién lo acompañaría ahí en esa mitad de cancha déjenos todo en los comentarios compártalo con su amigo futbolero para que también nos deje sus opiniones que los vamos a estar leyendo a todos y nos vemos ahorita en el 10 acá les dejamos el video del número 10 para que lo vean y también escoban con nosotros quién es ese volante 10 en la fase de grupos de la Copa América